Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Sácalo malo malo, no digas paro paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor Con el amor se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vámonos Y todo el mundo, bajo el mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Yo quiero que este sea el mundo que conteste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol 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 Gracias.